Carmenza Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma La obra que hay en tu boquita Quisiera Carmenza poder saborear Ay Si te comparan con los luceros Y el mismo cielo se enojaría Ay Si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que a tus ojos me han embrujado Que tú cambieras me encamelo Que te enseño mucho Carmenza Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi ilusión Y solo espero que te llegue el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Yo quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma Muchacha española de mi corazón ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! ¡Que un tiempo sabroso! Ay, si te comparan con los luces